Bueno, señoras y señores, seguimos acá en la Feria Internacional del Libro y tengo en mis manos un libro que se llama Gol Sostenido y dice, el mundo de la música escribe sobre fútbol y no sólo a favor, cuentos, ensayos, anécdotas, diatribas y hasta ciencia ficción, todo en este sabroso mamotreto. Me encanta, por supuesto, y está aquí conmigo en la cabina de W Radio, aquí desde la Feria Internacional del Libro, Alejandro Vera. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por habernos presentado el libro. No, al contrario, Alejandro, ¿tú qué hiciste con este libro? Mira, esta es una idea original que tuve para poder participar en algo en el Mundial y empezar, claro, como el fútbol es un trabajo en equipo, es un juego en equipo, pues dije, vamos a hacer también un juego en equipo con el libro, ¿no? Entonces empezamos a invitar amigos, músicos, todo eso sobre el mundo de la música, desde músicos, músicas, periodistas, gente del mundo del espectáculo, de la música, y dije, cada quien, por favor, compártame algo importante que tengan que decir del fútbol, y todos dejaron aquí su alma, ¿no? Desde las infancias hasta el odio que tienen al fútbol. Pero a ver, ¿quién es como cada finalmente? Mira, en este libro participa gente muy buena, como es Eli Guerra, como es Andrea Echeverry, como es Mariana H., está también Jesse Bulbo, Alejandro Mancilla, este, Homero Antiveros, Daniel Gutiérrez de La Gusana Siega, o sea, hay muchos, son la realidad 47 textos que componen este libro, por eso es el mamotreto, ¿no? Sí, 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 pero además, pero también es el clásico libro que no lo tienes que leer de principio a fin, sino lo puedes ir leyendo de texto en texto, y no sé, por ejemplo, Andrea Echeverry, ¿qué cuenta Andrea Echeverry? Mira, Andrea Echeverry hace un muy, muy buen cuento sobre que ella realmente no le gusta tanto el fútbol, pero tiene un muy buen recuerdo del fútbol de su padre, ¿no? Y que ella recuerda que la llevaba de niño al estadio El Campín, en Bogotá, y que, y termina, y hace todo el viaje, terminando con que ella abrió el concierto de Ghosts and Roses en el mismo estadio, ¿no? Entonces hace todo ese viaje, ¿no? Ajá, eso está padrísimo, la verdad. Sí, Eli Guerra hace, pues recuerdos de su padre, todos sabemos que su padre fue director técnico, entonces hace este viaje. Ya, bueno, si están oyendo mucho ruido, es justo porque están entrando los chamacos y las chamacas, es la hora de la FIL y el día de la Feria Internacional del Libro, donde empiezan a entrar los jóvenes, lo cual además es padrísimo porque me encanta ver, y además esta Feria Internacional del Libro ha tenido particularmente muchos, muchos jóvenes. Este, veo por aquí, por ejemplo, lo que decías, Mariana H, que escribe Bora, me imagino que se refiere a Bora Milutinovich. Claro, también los recuerdos de ir al estadio, ¿no? Con su padre y ser testigo del Mundial del 86. Ya, dice, ese luego está Ro Velásquez, que fue el fútbol, está Jorge Negro Hipólito, no nos pongamos sentimentales, Eli Guerra, lo que decías, no bajo este orden, está Federico Bonazo, por ejemplo, con La Naranja Sinfónica. Está nuestro querido Santiago Hernández Arauz, que es el que queremos muchísimo por acá, con Onofre. ¿Qué escribe Santiago? Mira, hace, todos estos cuentos hacen este viaje de la infancia, ¿no? Que eso es como, porque de repente uno cuando ya es adulto ve el fútbol ya un poquito separado, ya desencantado, empieza a ver como que el teje maneje que hay en el fútbol, pero todos tenemos ese recuerdo de la infancia, que en la infancia somos muy inocentes y nos gusta, ¿no? Y son nuestros héroes. Y entonces eso es lo que hay en ese cuento, ¿no? Ese relato de, yo todavía tengo ese bonito recuerdo. ¿Y tú sientes en lo particular, este, o sea, cuál es tu relación particular con el fútbol? Porque a mí, por ejemplo, me encanta, yo soy muy futbolera, me encanta el fútbol, este, me encanta incluso el fútbol de la Liga MX, le voy a los Pumas, me gusta ir al estadio, este, obviamente el Mundial me parece una, una maravilla, ¿no? Aquí en W Radio tenemos el Mundial y me ha tocado en varias ocasiones entregarle el programa antes, como hoy, por ejemplo, porque tenemos el partido, el que se está jugando en este momento. Entonces yo lo disfruto mucho, ¿no? Este, ¿tú, en tu caso? Pues bueno, yo soy igual, de la misma manera fanático, ¿no? Este, como toda persona, a lo mejor en México quiso ser futbolista, pero la vida lo llevó hacia las artes, ¿no? De repente mejor entretener al público de diferente manera, hacia la música, pero siempre guardando ese amor hacia el fútbol. Y bueno, esta oportunidad del libro era como participar, aunque sea, de algo del fútbol, ¿no? Sí. Hay que aprovechar el Mundial, hay que aprovechar que se va a estar hablando del fútbol, bueno, agarrar tantito de ese mundo. Sin lugar a dudas. ¿Ya lo presentaron, Alejandro? Que lo presentamos ayer, el día de ayer, aquí en la fila, a las ocho de la noche, en la sala. Estuvo muy bonita la presentación. La presentación de Ullameda, lo presentó Alonso Arreola también, que también escribe, entonces nos contó unas historias fabulosas de su infancia y fue fabuloso, ¿no? Muy, muy bonito. Bueno, pues el libro se llama Gol Sostenido y tengo aquí a Alejandro Vera y bueno, pues son muchas voces las que están en este libro. Gracias, Alejandro, y felicidades. Muchísimas gracias por el espacio, espero que lo pueda leer. Gol Sostenido. Gracias.